Bienvenidos a un oasis a 10 minutos de la ciudad de Cuernavaca. El golf es el común denominador que reina en este paradisíaco lugar. Atrévete a poseer una acción en este campo de alto riesgo en sus maravillosos greens. Juega en Santa Fe Club de Golf y haz una pausa en su snack bar ubicado en el hoyo 9. Y al término del hoyo 18, visita la Casa Club para que al lado de tus amigos compartan las hazañas logradas. Santa Fe Club de Golf. Pone a tu disposición acciones, terrenos y propiedades. Para informes, marca a los números en pantalla. Santa Fe Club de Golf.